Esto ocurrió ayer al mediodía, lamentablemente en 12 y media del mediodía, en el barrio Belgrano. Esta mujer con su hijo circulaba en una motocicleta y bueno, fueron abordados por dos malvivientes, también en otra motocicleta que al pretender sustraerle un teléfono celular, bueno, ocasionaron la caída de esta mujer con su hijo de la moto. Por suerte tuvo lesiones de carácter leve, no mala señora, y tampoco se terminó de perpetrar el hecho. Sí, siguen ocurriendo, han disminuido en su cantidad, no sé si lo puedo decir, han disminuido en su cantidad, pero siguen ocurriendo y van a seguir ocurriendo porque, bueno, entiéndase, la ciudad es grande y los efectivos policiales están al máximo custodiando lo que pueden, digamos, abarcando todo el territorio que pueden en realidad. ¿Como cámaras es de ayuda para la policía en este tipo de casos para poder resolver estos hechos? Sí, ayudan a la resolución del hecho en realidad porque son hechos que ocurren a una velocidad importante, o sea, prevenirlo es bastante más difícil, que sí sirven para el establecimiento, el monitoreo sirve para eso generalmente. ¿Pudieron identificar al perpetuador de este hecho o a los perpetuadores? En el caso de ayer no, no, porque en ese sector no se cuenta con cámaras en realidad. ¿Y bueno, en qué situación se encuentra, en qué estado de salud se encuentra esta mujer con su pelea? El examen del médico policial, yo digo que la lección de carácter leve, así que son raspones nada más que sufrir la señora.